Con excelente ritmo y folclor fue la verbena del Partido Acción Nacional en la Providencia. Donde los candidatos, suplentes y diputados contagiaron su ánimo de triunfo para este 1 de julio a los vecinos. Luis Baños aprovechó para reiterar el compromiso educativo con el municipio. Por eso queremos comprometer con ustedes que desde el Congreso Federal vamos a orientar el presupuesto de la Federación a la construcción de nuestras calles, de nuestra escuela preparatoria que queremos aquí en Providencia, para que nuestros muchachos ya no tengan que viajar tan lejos para ir a la escuela. Por eso quiero estar de su lado, por eso quise hoy regresar para decirles a ustedes que ante la injusticia y la corrupción no nos vamos a rendir. Vamos a seguir trabajando para Mineral de la Reforma. Xochitl Galvez expuso la solución en materia laboral. Hay que ponernos de acuerdo a los diputados y los senadores para que se hagan las leyes que requiere México para generar los empleos. El candidato suplente a la diputación, José Alfredo Jiménez, convocó al respaldo de la población. Debemos confiar en este gobierno que está actualmente, darle todo nuestro respaldo ahorita a nuestros candidatos y ni un paso atrás. Hay que defender el voto, invitando a nuestras amigas, amigos, familiares, vecinos, para que este primero de julio estemos en las urnas ganando las elecciones. Y el gran evento terminó con un contundente mensaje de Luis, Ennecio Baños. Y quiero decirles una cosa, ya ganamos, ya ganamos porque tenemos el apoyo de la gente, ya ganamos porque este es un proyecto de trabajo, este es un proyecto de compromiso, porque somos gente comprometida con ustedes y porque vamos a regresar aquí las veces que sea necesario. ¡Gracias!